Sí, mire, que quería, quería... Perdona, no ha sonado el teléfono. A ver si vamos a hacerlo bien. Rin, rin, diga. Eh, mire, eh, quería, que quería más distancia de seguridad. ¿En dónde? En la calle, en mi casa, en mi bar... ¿Con qué motivo? Porque se me ha acabado ahora la distancia de seguridad. La distancia de seguridad, muy bien. Le digo yo cuál es, dos metros. No, 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 es que me lo diga, es que no tengo. Necesito comprar. ¿Disponen ustedes de...? ¿Querrían yo comprar? En este momento, solo los que tienen fincas proporcionales a su tamaño, sus enseres y demás, o sea, los aparcelados, creo que poca gente puede disponer de dos metros para usted, señor. No, 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 grite, no, grite. Lo siento, no quería darme un susto. Pero, no, por tanto, dice así. Si quieres, le podemos mandar a la ambulancia, que nos cuesta igual. Y le vamos a hacer un traslado a la... ¿Sí? ¿Oiga? Sí, mire, es que necesitaba distancia de seguridad. Ah, sí, vamos a ver. Edad de paciente. ¿Perdón? ¿Edad de paciente? No, soy impaciente. Ya noto yo que soy usted un poco impaciente. Necesito espacio. Vamos a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, en ese momento solo hay el espacio que ha sido pagado por unos cuantos hace tiempo ya, y está muy caro. Para usted, simple gusano, no hay lugar. Yo soy un gusano complejo, no soy un simple gusano. Perdóneme usted si le he ofendido, pero me temo que tenemos que cortar este debate. ¿Vas a cortar conmigo? Bueno, si me lo dices así, es que me duele, me duele. ¿Te joles? Bueno, pues lo siento, pero sí, vamos a cortar ya, porque esto aparte, como que se está emitiendo una reacción demasiado intensa entre operador y cliente. Sí, mire, 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 aquí tiene quien te opera. Un operador se llama cirujano, soy pollas, ignorante. Vaya, esa la mierda, hijo de puta. Mierda, la mierda es usted, hombre. Menuda mierda de relación. Relación, 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 relación. ¿Qué le voy a hacer yo? Si las cosas están como están, hombre. Sí, vaya manera de decir lo mismo que yo, o sea, nada. Claro que están como están, hombre. Claro, pues yo al fin y al cabo también tengo muy clarasancito y que le voy a contestar. Que usted no va a tener sitios de seguridad, ni que se ponga a llorar, ni que se ponga a reír, ni que dé un infarto de miocardio. Usted no tiene derecho. Pero ya todo se verá en el juicio final. Exactamente. Espacio me da, quiero mis dos metros, quiero mis dos metros que me los han robado, que he perdido la quimiela, que he perdido la cartera en el suceso. Yo quiero mis dos metros. Sí, por favor, bócame con quien sea. Sí, sí, Charles Pronson, me suena a usted. Le he visto algo. Dibujos a mi lado, por favor. Mire, no ha entendido usted el tabaco por ahí, ¿no? ¿Fuego tiene por lo menos así fuego? Ya no va de lo de antes, no va de lo de antes, ya. Vamos a ver, se ha gustado aquí la línea. Aquí ya Charles Pronson, sí, dime, que no te entendía bien. Ah, mira, Charlie. Charlie, 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 sí. Bronson, ¿te puede llamar Bronson? Charlie Bronson, me gusta mucho, Charlie Bronson. Whisky, ¿te gusta el whisky? El whisky me gusta, pero... Charlie Bronson, whisky, vale. No, Yankee go home. Los Yankees pa' casa, ¿pero a qué hora, hombre? Que... ya, bueno. ¿Qué te queda para los Yankees? Para los Yankees, para los Yankees. ¿Para los Yankees y los Yankees? Que yo no tengo nada en contra de los Yankees. ¿Y los Yankees? De los Yankees tampoco, pobre niño. ¿Y los 5? De los 5, menos. ¿25? ¿5 y 5, 25? ¿20? ¿10? ¿10? ¿10? ¡10! ¡10! ¡Olé! ¡10! ¡10! ¡Olé! 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 ¡No, no es para nada, eh! ¡Usted espere! Sí, 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 sí. ¡Yo estaba por responderle! Pero estaba aquí hablando con un amigo que tenía mucha prisa y tenía que contactar con él ahora mismo y aclarar unas cosas que quizás a usted no importe porque seguramente tendrá mucha prisa pero yo quería explicar solo no para que no quedara usted ahí pendiente diciendo igual porque esto me hace esperar y hoy nuestros gritos y tal y por eso yo creo que no sé no sé qué opina usted si era oportuno o no es oportuno sí sí usted es el de antes a ver si no vamos a ver me hice pasar por por otra persona vamos a ver porque usted insiste y a mí me cobran para hablar yo qué quiere que le diga yo le digo que no que no es no pero le puedo decir lo contrario hasta que usted se dé cuenta por sí mismo de que no ya y si le puedo y le puedo decir yo que sí que sí sí no 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 es no ah o sea que la domina de 20002 metros de 2 metros 2 metros 2 metros la 2 metros de distancia que le o usted no va no